Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Ya sabéis que suelo traer aplicaciones de todo tipo, tanto juegos que verdaderamente veo que son buenos En este caso pues salió Playroom 1 Battleground y os lo traje al canal Y había cientos y cientos de aplicaciones ya en el canal que han hecho foreros de HTC Mania, de forocoches Que como pasa por ejemplo con IMG Shure Y la verdad que han sido bastante útiles a la hora de usarlas, me han venido muy bien Y hoy le toca a Philips Char Una aplicación que te va a ayudar muchísimo si eres super amante de Netflix, HBO, Movistar Plus A decidir que película ver en este momento según unos criterios Por ejemplo yo quiero ver una película de acción que tenga más o menos una nota entre el 6 y el 10 Y que sea por ejemplo de Netflix Pues directamente nos vamos a Philips Char, que está totalmente gratuito en el Play Store y sin publicidad Y antes de aplicar los filtros, de buscar si lo queremos por una plataforma u otra Si queréis basaros en los comentarios, bueno en las opiniones de Film Affinity Pues pulsamos aquí arriba en Film Affinity Y si queremos de IMDB pues le damos aquí y ya directamente nos basamos en el criterio de IMDB Por ejemplo Breaking Bad ya sabéis que ahora mismo actualmente está en Movistar Plus y en Netflix Pues si nos vamos a este botoncito que es aquí, que es el aplicador de filtros Pulsamos Decimos pues oye, hoy es sábado, yo quiero verme una película Pues vamos a pulsar en película Quiero que sea de la plataforma Netflix Quiero que más o menos tenga de nota media un 6 Y quiero por ejemplo que sea del año 2016 Y que sea de acción Pues entonces pulsamos y ya abajo del todo le vamos a guardar filtros Y nos hace una pequeña búsqueda de las películas que podemos ver en Netflix Con esos criterios, ¿vale? Podemos ir artelnándolo pues según lo que queramos Pues en infantil, drama, romántica, ciencia ficción, musical, historia, fantasía, policíaca Lo que queráis, ¿vale? En los años igual, podéis iros al año que queráis La nota, la que queráis Yo siempre suelo recomendar el mínimo que tenga 6 ¿Vale? Porque de ahí hacia adelante os vais a encontrar una buena película Y yo por ejemplo, si queremos una película o una serie Por ejemplo, si cambiamos a serie Vale, tenemos que pulsar en el nombre, ¿vale? Yo pensaba que se podía pulsar en esta zona Pero es pulsando en el nombre Por ejemplo, de Netflix Vamos a poner de HBO Por ejemplo, por cambiar HBO El año vamos a dejar Vamos a poner de todos Porque tampoco es el catálogo que tiene HBO Y vamos a poner por ejemplo todos también Vamos a guardar filtros Y nos busca Pues está la serie de allí abajo Está la pasión Pulsaciones Y bueno, hay una serie de cantidad de series Aquí que vais a encantar Supergirls Etcétera Así que bueno, es una aplicación que es Muy, muy, muy útil Yo tengo Que no os miento Os lo voy a enseñar Tengo Netflix aquí Tengo HBO aquí arriba Y yo soy súper fan Después por ejemplo tengo Oran TV ¿No? Por ver mi... Lo que tengo contratado La tele y tal Pero principalmente Netflix y HBO Y por ejemplo Llega un sábado o un domingo Y digo ¿Qué película me veo? No paro de mirar dentro de Netflix Y digo Esta la he visto Esta no me suena Esta no me suena Y digo Bueno, me gustaría una de acción Pero cuando entro en HBO O Netflix Nunca encuentro Que haya una nota Entonces eso me determina mucho A lo mejor me he comido películas Muy, muy malas en Netflix Y digo Anda Que si hubiera por ejemplo una nota Esta Ni la hubiera visto Evidentemente Así que con esta aplicación Que ya os digo Que viene súper bien Os voy a decir cuánto pesa Para los Para los que queréis saber siempre esto Vamos a darle al almacenamiento También la aplicación 5 MB O sea que tampoco Ocupa nada Está en constante desarrollo ¿Vale? O sea van a meter cositas nuevas Los foreros De forocoches Le estamos dando Porque el creador es de forocoches ¿Vale? Le estamos dando Pues como ideillas ¿Vale? O cositas que nos gustaría ver en la aplicación Como por ejemplo El hecho de que hubiera trailer Cuando te metes dentro de una película Por ejemplo Vamos a ir a la aplicación de nuevo Si nos vamos por ejemplo Ahí abajo Nos hace una pequeña sinopsis Nos dice la nota Pero Nos falta algún pequeño trailer Para decantarnos ¿No? De decir Oye pues Quiero ver Si me mola o no me mola Un pequeño trailer Un pequeño avance Si queremos directamente Pues abrir Netflix Le damos O HBO O Amazon O donde esté Ahora mismo la serie Así que viene Viene muy bien Pero es eso ¿No? Nos falta el trailer Por si la gente no lo conoce Que digo Oye pues quiero ver un pequeño trailer A ver si me mola Pero por lo demás Pues mira Tenéis también el tema de los actores Y a mí Yo estoy súper encantado Con la aplicación Porque ya os digo A partir de ahora La voy a usar muchísimo Que yo después por ejemplo Tengo mi criterio de películas Evidentemente Y los usuarios de Firmafinity O IMDB Tendrán los suyos Y donde a mí por ejemplo Pues una película Como que Que os digo Oye vamos a cambiar Al tema de películas Vamos a poner películas Vamos a poner por ejemplo Bueno así Tal y como está Vamos a esperar Que salga alguna así Con la silla Por ejemplo Torrente Torrente Y MDB Pues tiene un 6,9 A mí por ejemplo Torrente Si yo le quiero un 5 Entonces ya la opinión Choca un poco Pero que bueno Que más o menos Te hace zumbaremos De que ha coincidido Muchísimas personas Y más o menos Mantiene un nivel A la hora de De verla ¿No? Que no es que sea tan mala Como un 3 Que a lo mejor es Un 5 impasable A la hora de verlo Un fin de semana Y tal Hablo de Torrente Como hablo de cualquiera ¿Vale? Pero la que me acaba de salir Es Torrente Hablo de misión Imposible Igual Que el Filmafinity Le da un 5,5 Y MDB Le da un 6,9 Y a lo mejor Yo la veo Y me parece un 8 O sea Cada uno tiene su criterio Pero si quieres Directamente entrar En la aplicación Y decir Oye ¿Qué puedo ver? Marco tal Marco tal Y ya tengo pues Película para el sábado O el domingo Así que Os va a venir muy bien La aplicación Decir que no tengo Ningún tipo de trato Con este usuario Usuario de Foro Coches El cual sacó una versión No voy a decir pobre Pero muy básica Y ahora pues poco a poco Le están ayudando Con el tema del diseño Logotipo y tal Y ha adquirido Una mejora importante En el diseño Y la verdad que En funciones Está muy pero que muy bien Muy sencilla No tiene publicidad No salta anuncios Ni nada de nada Así que se lo agradezco Y bueno A modo de agradecérselo Yo quisiera que Persona que lo pruebe Le dejase un comentario En el Google Play Incluso si No te ha gustado algo Que se lo pongas Porque seguro Que está empezando Y seguro Que empezará A tomar ideas O coger notas Y seguramente Vaya cambiando cositas Y demás Que el momento Es ahora En el sentido De que está con los cambios Y si todo el mundo Se une Pues mira pues Oye pues Esto del trailer O mañana otra cosita O lo que sea Así que Ya os digo Super bien Decirle al creador Que muchísimas gracias Por la aplicación Yo soy muy fan De traer siempre Aplicaciones que sean Muy útiles Que no sean Aplicaciones inútiles Y la verdad que Desde que llevo probando La aplicación Pues lo he instalado En bastantes dispositivos De mi familia Y ahora ya Pues directamente Entran aquí En esta aplicación En PhilpChart Miran la nota Y directamente lo ponen Así que bueno Pues simplemente eso Lo que quería deciros Es que no tengo Ningún tipo de trato No va por publicidad No hemos hablado Ni pactado absolutamente nada Como siempre Yo le mando un mensaje En Foro Coches Diciéndole que si La aplicación me parecía buena Pues la subiría Y a modo de ayuda Pues si puedo aportar Mi granito de arena Porque se lo está currando Pues mira Si esto le ayuda Que más gente pueda instalarla Y eso siempre mola ¿No? El tema de los likes De cuanta descarga Tiene la aplicación Eso mola Y le viene bien a él Para seguir creciendo Con esta aplicación Pues mira Pues estupendo Nos ayudamos unos a los otros Y bueno Estupendo Así que nada Muchísimas gracias Ya os digo Tanto al creador Como al que le está ayudando Con el diseño gráfico Como a cualquier persona Que le está ayudando Gracias a vosotros Si la descargáis Y si ponéis un comentario En Google Play Y bueno Deciros que simplemente eso Que estoy Estoy contento Porque he descubierto Otra aplicación Para traer al canal Que funciona Mil maravillas Y que sé que A más de uno Le va a venir muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Dadle a like Compartidlo No olvidar el comentario En Google Play Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós